de impacto social el único modo de rescatar la lengua mesoamericana anahuacas es dando macha atrás a la dialetización con la UNESCO o sin la UNESCO y aceptando la forma clásica de la lengua, rescatando la forma clásica gracias a Dios están ahí todos esos documentos oye con esto yo termino, si? si nada más comentar que allá en los bueno también aquí en el archivo de la nación en el siglo XVI no se llama anahuas, es mexicano se llama mexicano los antropólogos fueron los que empezaron el nombre de náhuatl es propio de una cultura no de una lengua y esa cultura, la cultura náhuatl tiene varias lenguas incluyendo el náhuatl que se hablaba en la época de Tula incluyendo el pochuteco, incluyendo el pipil y demás, toda esa cultura náhuatl lo que pasa es que por simplificación los antropólogos empezaron a hablar de lengua náhuatl y ahora pues la comunidad también va a adoptar digamos que no está mal, pero siempre hay que distinguir los fenómenos alguna otra cuestión porque con eso termino gracias ibas a decir, ¿hablar tú? ya no no